Bueno, Nicolás Pantallones, Olimpo aguantó hasta donde pudo, Ignacio Coco hizo la diferencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que el primer tiempo hicimos las cosas bastante bien, pero bueno, no alcanzó, la verdad no alcanzó. Estos partidos y con estos jugadores, cualquier pequeña ventaja la pagás. Y bueno, cometimos tres cuatro fau en el mismo lugar y obviamente a la tercera terminación de gol. Bueno, hubo diferencia entre un equipo y otro, por ahí el resultado quedó corto, pero Olimpo da la impresión de que le meten el primer gol y ya se viene abajo y le deja todo a merced al rival. Sí, sí, el primer gol la verdad no golpeó mucho por la forma, porque no lo esperábamos, era un partido que dentro de todo, más allá de River manejar la pelota, estaba controlado. Pero después no manejaron mucho la pelota y se les abrieron los espacios a ellos y ahí creo que lo sufrimos bastante el partido. Bueno, qué mal arranque, Nicolás, ¿no? Porque se perdió con Belgrano, ahora con River, se están quedando sin aire, el tiempo se agota. La verdad que sí, la verdad que sí, y duele, pero no nos podemos caer porque quedan muchos partidos y son todas finales para nosotros. Hay que empezar a sumar lo tanto posible y obviamente lo cae mucho más. ¿Cómo se afronta una semana después de dos derrotas consecutivas que se ha perdido después que el rival lo ha dominado? Con trabajo, con trabajo, como siempre, como lo hacemos siempre, creo que lo estamos haciendo bien, pero no alcanza. Así que si no alcanza va a haber que seguir ajustando las cosas y mejorando, no queda otra. Describime el vestuario hace un ratito, qué fue lo que pasó, qué se dijeron, qué les dijo Baceda. No, la verdad es un vestuario dolido, obviamente, como cada vez que uno pierde, pero solamente palabra de aliento y que no podemos bajar la cabeza porque es lo peor que podemos hacer. ¿Se viene Racing? Sí, otro partido muy duro, jugadores de mucha jerarquía, pero creo que tenemos elementos y herramientas para poder dañar. Nico, gracias. De nada.